Implementan operativo policíaco en talleres de motocicletas en Cozumel. El comandante de la Policía Judicial del Estado, Víctor Fernando Peraza Pech, nos comenta al respecto. Los talleres se revisaron en la cual se obtuvieron motocicletas que cuentan con placas sobrepuestas, de dudas de procedencia, se aseguraron esas motocicletas y se le indicó al dueño de los talleres que le avisan a los dueños de las motocicletas que se presenten acá. Nosotros estamos identificando los números de serie en nuestra base de datos que nos cuenten con reporte de robo. En dado caso de que cuenten con reporte de robo, vamos a tener que llamar a los de los talleres para que tengan una declaración al respecto. ¿Cómo es que llegó la motocicleta con ellos? Y si hay algún dueño con relación a la motocicleta, trae al dueño para saber de dónde sacó esa motocicleta. En el operativo se revisaron cuatro talleres y se logró asegurar 10 motocicletas que presentan diversas irregularidades, dijo el comandante. Se aseguraron 10 motocicletas. Se revisaron cuatro talleres en diferentes puntos de esta ciudad. Y vamos a continuar con las revisiones. Vamos a seguir haciendo estos tipos de operativos hasta tener resultados más positivos y poder bajar el índice de robos de motocicletas. Veraz Apech dijo que este tipo de operativos continuarán para buscar disminuir los casos de robos de motocicletas en esta isla. Continuaremos con los operativos y haremos operativos nocturnos, haremos operativos diferentes, en diferentes puntos de esta ciudad. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Paul.